Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video, mi gente. Hoy estamos de regreso con nuestra querida cortadora láser Z-Byte FF80, de la cual ya tengo un video totalmente explicativo. Para emprendimiento, para hobby, para casa, para absolutamente lo que queramos. Y hoy por fin les traigo algo que les debía, y es el Shadow Box. La creación de nuestro Shadow Box. La iniciación en nuestro Shadow Box. En pantalla estoy mostrando diseños originales. Diseños que yo he creado de estos cuadros conocidos como Shadow Box. Unos cuadros hechos mediante capas, para darle cierta sensación de profundidad, de relieve, o incluso, algunos dicen, cuadros tipo 3D. Estos cuadros que estoy mostrando los creé yo en un momento de mi vida, donde me quedé sin trabajo, tuve que conseguir una cortadora láser, y tuve la oportunidad de fabricar estos cuadros, con el amor a los videojuegos. Los vendía en Tianguis, los vendía en páginas de Internet, Mercado Libre, en Facebook, en todo lado. Y en algún momento estos cuadros me salvaron, ayudaron económicamente a mí y a mi familia, y quiero compartirlos con ustedes. Los diseños que yo hice, los iré trayendo al canal, les compartiré el ensamble, y todo justamente para que ustedes lo puedan aplicar para su casa, para su colección. Si lo van a hacer para emprendimiento, pero lo más importante de todos, es que comprendan el funcionamiento y la creación, como quien dice, desde la base propia. Porque no podemos saltar hasta el proyecto más avanzado. Quiero que ustedes mismos aprendan lo poco que yo puedo compartirles, para que lo mejoren, y para que ustedes vayan haciendo cuadros mucho mejor, que los que acabo de mostrarles. Y obviamente, si tienen cualquier otro tipo de cortadora, otra marca, cortadora CO2, cortadora de diodo, ustedes pueden aplicarlo. Únicamente voy a compartir lo poquito que yo sé. Así que con este pequeño intro, yo hice una pequeña encuesta en YouTube, donde pregunté qué tipo de shadowbox querían que comenzáramos. Obviamente, el que ganó fue Metroid, así que el día de hoy aprenderemos a hacer algo muy, 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 muy hermoso. Así que comencemos. Y bueno, ya estamos dentro de nuestro computador, y en esta ocasión vuelvo y repito, no soy experto en usar Corel, ni ningún tipo de editor de vectores. Así que es posible que vean algunas herramientas que son usadas para cosas diferentes, pero, mi gente, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Lo primero que voy a hacer yo, es crear mi pequeño lienzo para poder trabajar. En mi caso, recordemos que yo voy a hacer esto con impresora de casa. Así que voy a trabajar con imágenes de A4. Si ustedes tienen la opción de usar una imprenta a un lugar mucho más grande, pues obviamente van a poder trabajar el tamaño que quieran. Yo me veo limitado por mi impresora de casa. Y en un futuro les mostraré cómo usar impresión de un negocio, estos de imprenta que te imprimen de un metro por dos metros, y en fin. Eso lo veré más adelante. En mi caso, A4, las medidas son de 210 milímetros por 297. Siempre voy a trabajar a 300 píxeles por pulgada. Perfecto. Ok, en este punto, antes de comenzar, quiero resolver una duda que me han preguntado muchísimo en varias oportunidades. Y es justamente lo que viene siendo la creación del power clip que va a ser el secreto fundamental, o como quien dice, la columna vertebral de la creación de las shadow boxes. Por ejemplo, rápidamente, entro acá a mi buscador. Voy a buscar una imagen de Mario Bros. Normalito. ¿Quién es Mario? Yo no sé qué. Mario Bros. Esto lo va a hacer en tiempo real, va a ser un video largo, no se estresen conmigo. Y acá, algo simple de poder llegar a ser una imagen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Digamos, este ejemplo más claro que nada. Todos conocemos la imagen de Mario normal. Voy a decirle acá, guardar imagen como. La voy a guardar directamente acá en mi descarga, en mi carpeta de descargas. Voy a ir acá. Y recordemos que cuando nosotros queremos colocar un power clip para colocarlo en Lightburn, ya lo mostré yo una vez. Pero, por ejemplo, voy a hacer un pequeño cuadrito acá. Un pequeño cuadrito, ¿cierto? Ese cuadrito, voy a meter toda esta imagen dentro de ese power clip, pero únicamente quiero que en mi impresión y en mi corte me salga esto. Así que esto se aplica tanto para lo detallado como para lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, por favor, colóquenme de atención. Yo le digo acá efectos, aquí no es, le digo objeto, power clip, colocar dentro de marco. A la imagen le digo que se meta dentro de este marquito. Perfecto. Acá ya tengo una imagen reducida, pero para las personas que han querido tallar con mis videos, les pasa que todo el resto de la imagen les va a aparecer en Lightburn. Voy a mostrar cómo hacer esto. Acá, vamos a hacer lo que le pasa a todos. Le digo exportar. Vamos a exportarlo siempre en formato SVG. Voy a trabajar en la carpeta de descargas de prueba. Sí, se va a llamar por acá Mario 1. No veo el teclado porque es de noche. Mario 1. Le digo exportar en SVG. Esta ocasión solamente es para resolver dudas. Recuerden, acá siempre dejo 1 sobre 100. Integrar imágenes, PNG. Perfecto. Digamos, ya terminé. Vengo a mi Lightburn, que ya me quedan 7 días de licencia. Y se me va a acabar esto y no voy a poder hacer más videos porque no tengo plata. Soy pobre. Así acá, solamente vengo acá, le digo archivo. Importar. Voy a buscar la imagen que tengo por acá en descargas. ¿Cuál es? Mario 1. Y mi gente, ¿por qué aparece esto? Todos me han preguntado cómo corregirlo y lo he respondido en mil ocasiones en los comentarios. Pero es mejor una guía visual. ¿Cómo lo hacemos? Acá, donde yo creé mi PowerClip, es tan fácil como hacer lo siguiente. Voy a agarrar mi imagen, voy a decirle archivo, exportar. Solamente lo seleccionado y no lo voy a exportar en SVG. Lo voy a exportar en PNG. Se va a llamar por acá Mario Cuadro. Mario Cuadro. Y acá se ha guardado de esta manera. Le digo, ok, si vengo a mi carpeta de descargas, vamos a encontrar acá mi Mario Cuadro. Esta es mi imagen. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente voy a decirle clic derecho, cortar. Voy a ir al PowerClip que ya tengo y le digo editar. Y voy a borrar la imagen completa. ¿Cierto? Suprimir. Y acá simplemente clic derecho, pegar. Y en este momento, pues ya tengo mi imagen solita. Y cuando yo ya finalice mi edición de PowerClip y vuelva a hacerlo de hace un momento, que selecciono. Le digo archivo, exportar. Aquí le coloco un nombre, que en este caso sería Mario 2. Pero lo estamos trabajando en SVG porque es para la cortadora. Le digo exportar. Siempre los mismos datos. 1 sobre 100, PNG, integrar imágenes. Y si vuelvo a mi Lightburn, miren acá, y le digo archivo, importar, importo el que acabo de crear. Miren, ya solo tengo el cuadrito y perdí todo el borde. Vigente, por favor aplíquenlo para todo lo que sea tallaje. Y lo que vamos a hacer a continuación en caso tal de que aplique. Perfecto. Volvemos a nuestro Corel. Voy a borrar todo lo que tenemos acá. Tengo plantilla del tamaño de A4. Perdón que es que esta ruedita está medio loca. Y por acá voy a buscar una imagen justamente de lo que ganó el día de hoy. Ya como lo mencionamos, por acá, es que Mario, voy a buscar por acá Metroid. Empezar con una imagen de Metroid depende de lo que ustedes tengan pensado. Vuelvo y digo, voy a usar algo que ustedes tienen que aplicar con los principios. Y podrán hacer la imagen que se les ocurra. Por ejemplo, en pantalla estoy mostrando un diorama que ya hice o un Shadow Box que ya hice de Mario de Super Nintendo. Acá voy a buscar, Mario, epa Mario. Metroid de Super Nintendo. Por acá, SNES Screen. Vamos a ver esto. Este que vamos a ver en un momento es un poco más avanzado. Avanzado no porque sea difícil, sino que porque tenemos que entender cómo se crean las capas, cómo se crea absolutamente todo. Y para ello usaremos una imagen con menos bordes. ¿Cómo así? Acá ya estamos viendo un ejemplo de Shadow Box, que es prácticamente el mismo que yo hice. Pero para empezar, vamos a empezar siempre desde la parte más simple. Por acá, fuera de cámara, me gustó una imagen de Metroid Dread. ¡Qué juego tan espectacular! Voy a buscar por acá una que se asemeje a mi hoja. Si voy a usar una hoja tamaño A4, me gusta, por ejemplo, esta imagen que tenemos acá de nuestro Metroid, de la casetera o de la cartuchera del juego de Nintendo Switch. Pero lo más importante cuando busquemos imágenes es que siempre busquemos de gran tamaño, con alta resolución. Esta, por ejemplo, si la selecciono, me dice 1240 x 2008. Voy a guardar imagen como... Por acá, cuidado con este formato web peque, Dios mío, yo no sé por qué lo crearon. Clic derecho, copiar imagen, voy a ir a Corel, clic derecho, pegar. Ok, aquí tengo mi imagen. Pero si se están dando cuenta, está extralimitando el tamaño de mi impresión. Vuelvo y repito, todo el día de hoy va a estar limitado por mi impresora. Si algún día pueden comprar un pequeño plotter o algo, pues podría hacer otras cosas más grandes. Así que voy a mantenerme más o menos con este tamaño. Pero no quiero que dentro de mi shadowbox quede este borde. Así que simplemente con esta pestaña o esta herramienta que dice forma, voy a seleccionar acá estas dos partecitas. Y con mis flechitas de teclado voy a empezar a bajar hasta recortar mi imagen. La idea es que únicamente me quede mi imagen. Hago esto con todos los bordecitos, si no lo quiero con mis flechas porque demora como tres días. Voy a hacerlo con el mouse. Lo hago también desde la parte de abajo. Acá, ta, 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 ta. Muy bien, lo hago desde este lado. Esta ruedita de este mouse necesita cambio. Y como que vemos, ya tenemos nuestra imagen cortada. Ahora, lo importante de crear un shadowbox es justamente encontrar las dimensiones que damos, la profundidad que queremos darle. Algunas imágenes van a permitir tener varias capas. Pero yo, como consejo, les recomiendo que nunca usen más de cuatro capas porque si no al momento del ensamble y del corte les va a presentar inconvenientes. Pero ustedes están en todo el derecho de poder crear 10.000 capas si así lo permiten. En este caso, la parte roja de mi imagen va a ser el fondo. Quiero que en una segunda capa vaya a quedar estos pequeños EMI, estos pequeños robots que tenemos acá. Quiero que mi tercera capa sea mi pequeño Samus Aran. Y quiero que la última capa quede el logo. Así que usen su imaginación y más o menos piensen lo que vamos a hacer. Entonces, voy a empezar a crear Power Clip para colocar mi imagen. Lo voy a hacer de la manera arcaica, la manera que he usado, que requiere bastante paciencia. Y para ello voy a copiar entonces. Si lo voy a usar cuatro veces, ¡ay! Me equivoqué. Si lo voy a usar cuatro veces, clic derecho copiar. Y voy a decirle clic derecho pegar. Por acá tengo una copia. Por acá clic derecho pegar. Tengo una segunda copia. Y por acá clic derecho pegar. Tengo una tercera copia. Desde ya les digo, con imágenes muy conocidas o con imágenes que tengan bastante, no sé, movimiento en internet, va a ser muy fácil encontrar estas propias imágenes en lo que vendría siendo fondo transparente. Yo podría empezar a vectorizar cada una de estas palabritas. Puedo hacerlo de manera manual. Agarro acá la herramienta de mano alzada. Le doy clic. Clic. Acá un clic para unirme al nodo. Clic. Otra vez clic. Y así podría empezar a crear toda mi imagen. ¿Se están dando cuenta? Pero en este caso, estoy totalmente seguro que puedo encontrar el logo de Metroid Dread de una manera mucho más fácil, hacer una pequeña trampa y ahorrármela vectorizada. Entonces, vuelvo a mi navegador de internet y pongo por acá Metroid Dread logo PNG. Trato de encontrarlo con fondo PNG. No siempre se encuentra. Por lo menos con un fondo totalmente contrastado. Un fondo blanco o un fondo que obviamente no se combine con los colores. Este fondo sombreado no nos serviría. Voy a buscar uno totalmente plano como tenemos acá. Clic derecho. Guardar imagen como. Bueno, acá, como estamos en Corel, clic derecho, copiar imagen. Vengo acá a Corel. Clic derecho, pegar. Miren acá. No veo absolutamente nada porque no me la guardé en el formato correcto. Entonces, clic derecho, guardar imagen como. La guardaré en mis descargas. La voy a arrastrar hasta lo que vendría siendo Corel. Vemos que ya lo detectó. Estamos en un tamaño súper gigante. Pero nosotros necesitamos los vectores. Porque nosotros necesitamos cortar la imagen. Necesitamos que la misma imagen con la que vamos a mandar imprimir sea la misma imagen que nos funcionará como guía de corte en nuestra cortadora láser. El truquito que ya lo vimos en el video del cartucho de Nintendo Gamecube. Acá, con la imagen que tenga un fondo totalmente contrastado. O sea, que se note la diferencia. Clic derecho. Y le decimos acá, por acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vectorización. Puede ser por contorno. Puede ser vectorización centrada. O simplemente podemos seleccionarlo. Por acá. Logotipo detallado. Me gusta a mí. Acá podemos cambiar nuestros valores. Acá, si yo le subo el detalle, puede que me tome otras cosas de fondo si no tenemos bien contrastado. La idea es que quede de la mejor manera. No le coloquemos mucho suavizado para que nuestras partes rectas no me vayan a generar curvas innecesarias. ¿Cierto? Y ya en nuestros bordes me doy cuenta. Ya estoy listo, contento. Le digo, ok, ya acá tengo mis vectores. Miren esto. Esto es una imagen que ya no nos va a servir para nada. Y en este punto tenemos nuestros vectores. Esto nos va a funcionar al momento de cortar. Esto es perfecto. Y aquí, con este pequeño ejemplo, logramos tener la cuarta capa. Que obviamente yo empiezo siempre a construir mis shadow box desde la capa frontal hasta la que va más hacia atrás. Ahora lo que tengo que hacer es conseguir un pan mouse porque esto me da pesadillas al momento de querer moverme. Vamos a movernos por acá. Y la idea es cuadrar completamente mi imagen. Esto lo tienen que hacer ustedes. Yo todo lo estoy haciendo de manera explicativa, pero lo tengo que hacer en cámara rápida. Lo tengo que hacer con prisa. Lo tengo que hacer para que no sea un video de 8 horas. Y ustedes tienen que empezar a probar. Ok, digamos que ya. Ya lo tengo bien. Ya lo tengo cuadrado en el tamaño correcto. Acá vuelvo y digo. Ustedes tienen que seguir allá intentando cambiar las dimensiones y todo. Listo. Perfecto. Ya tengo mi primera capa. Pero recordemos que en la impresión tiene que quedar el logo con la palabra blanca. Si yo quiero. Si, por ejemplo, mi imagen tiene algún tipo de textura, no sé. Así como vemos acá el Dread, que tiene este tipo de rayitos. No voy a empezar a vectorizar estas cosas pequeñas. Porque al momento de usar estos pequeños puntitos en corte láser, no nos va a cortar como lo imaginamos. Va a generar por ahí lo que vendría siendo ruido o haciendo cortes innecesarios. Pero me gusta la textura que tiene, por ejemplo, en la parte de la E. Entonces, como esto ya son vectores, mi gente. Como esto de acá ya son vectores. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Primero, agarro lo que vendría siendo lo que acabamos de vectorizar. Y vemos que se ha creado un grupo por cada una de las letras. Selecciono todas las letras. Y le digo clic derecho, combinar o control L. Acá se combinaron todas mis letras. Agarro mi imagen. Ya tenemos un vector. ¿Qué podemos hacer? Usar este vector como power clip, que es el corazón de todo el tutorial. Le digo objeto, power clip. Colocar dentro del marco. Y como ya está todo combinado, miren acá. Se ha unido, mi gente. Y ya tenemos nuestra primera capa. Y lo mejor de todo es que esta capa nos va a funcionar tanto de corte, porque está en vectores, como para poder ser impresa. Perfecto. Vamos con la segunda capa. Aquí lo mismo. Yo podría empezar a colocarle el bordecito de manera manual a cada cosa de mi imagen. Puedo hacer esto, voy hasta acá, me muevo por acá, lo acomodo. Y esto, mi gente, esto yo lo hago con, no sé, un buen juguito de piña en las manos. Y voy lo que haciendo, lo que voy haciendo es justamente uniendo todos mis vectores. Recordamos siempre, clic en nodo, clic donde queremos ir. Clic en nodo, clic donde queremos ir. Clic en nodo. Y así, vamos a poder rodear toda nuestra imagen. Y después, para poder generar las curvas, ya termino y le digo acá, clic de herramienta de, ¿qué es esto? Forma. Le digo clic derecho, convertir a curva y ya podría yo mover mi pequeña piecita por acá. Clic derecho, convertir a curva y ya podría mover yo mi pequeña piecita. Esto para generar todo el borde. Pero vuelvo y me pregunto, mi gente. ¿Esta imagen podría yo conseguirla en internet? Yo creo que sí. El Samus Aran de Metroid Dread es muy posible que lo encontremos. Pero tengan cuidado porque tiene borde blanco. Así que voy a ir acá otra vez. Metroid Dread. Y voy a buscar por acá, no sé, PNG. Esto no se puede con todos los proyectos. Pero acá los voy a usar. Miren, el mismo Metroid lo tenemos acá. Miren la imagen. El mismo que tenemos acá. El mismo Samus, perdón. Lo busco. Pero tengo que encontrar uno que sea de fondo transparente. Con fondo blanco no nos permite. Miren, este está perfecto. Acá voy a tratar de descargarla. Clic derecho, guardar imagen como... ¡Ah! Este formato lo detesto. WebPD. Uy, Dios mío, qué cosa tan fea. Voy a buscar acá en línea un conversor. WebPD, ¿cómo es que es? WebP. Es esto. WebP a PNG. Vamos a buscar un conversor en línea porque no tengo tiempo. De ponerme a buscar o descargar programas. Arrastro mi pequeño imagen. Vamos a ver si lo detecta. Y dice convertir. Ya lo convertí a PNG. Le digo descargar. Ya vamos a ver. Ahora sí funciona. Venimos. ¡Oh! ¡Qué bonito! Perfecto. Ahora, viene otro truco que he usado muchísimo tiempo y que me ha funcionado. Y espero compartirlo con ustedes. ¿Cómo voy a vectorizar esta imagen? Solamente para los shadowbox yo necesito el borde. No me interesa toda la demás textura que tenga. No me interesa las figuras. Eso sí les recomiendo que busquen imágenes con mayor resolución. Es más, voy a entrar acá porque esta imagen creo que está en mejor resolución si entro aquí a la página. Ok. Eso está en mejor resolución. Guardar imagen como. Otra vez en formato WebP. Vengo a mi conversor online. Vuelvo para atrás. Vuelvo y arrastro la imagen que acabo de descargar. Y voy a convertirla. Miren acá. Esta ya pesa muchísimo más. ¡Oh! Está mucho más grande. Hermosa. Así grandota voy a explicarles cómo vectorizar de la manera más fácil una imagen que tenemos como esta. Yo les dije, no tenemos contraste, ¿no? Pero tenemos una imagen transparente. ¿Qué hago yo? ¿Cómo hago la siguiente cosa? Primero que todo la voy a copiar. Clic derecho copiar y la voy a pegar aquí al lado. Clic derecho pegar. Tengo la misma imagen. Tengo la misma imagen por acá. ¡Epa! Tengo la misma imagen por acá dos veces. Les dije que no soy experto en Corel. Tengo la misma imagen dos veces. ¿Qué hago yo? Que es un truquito que me encanta. Selecciono la imagen. Voy acá donde dice mapa de bits. Ahí no es. Voy acá donde dice efectos. Le digo ajustar. Mejorar el contraste. ¿Y qué hago yo, mi gente? Voy a bajarle todo el contraste haciendo que mi imagen quede completamente negro. ¡Ay! ¡Qué cosa tan bonita! Le digo, ok. Y esta imagen en negro la puedo vectorizar. Miren acá. Clic derecho. Vectorización por contorno. No sé. De alta calidad. Se compara. Verificamos las partes pequeñitas como estas esquinitas de acá. Ok. Listo. Ya tenemos nuestro vector. Esta imagen ya la podemos eliminar. Y miren cómo vectorizamos una imagen. Así como esta. Súper fácil. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mi gente. Esto, esto ya es un vector. ¿Cómo lo podemos usar? Lo podemos usar como power clip. Cuidado con estas partecitas. Miren. Estas partecitas al momento de cortar nos generan ruido. Entonces, ¿qué hago yo? Selecciono mi herramienta de forma y voy a eliminar todo lo que esté en la mitad. ¿Por qué? Porque yo solamente quiero mi contorno de imagen. No quiero por ahí cuadritos, bolitas. Nada que me agregue cortes innecesarios. Ahora sí. Este vector ya puede ser usado como un power clip. Selecciono mi imagen, objeto, power clip, colocar dentro del marco. Y ya. Hermoso. Miren esto. Miren esto. Acabamos de vectorizar tremenda imagen. Acá la podemos cuadrar. Podemos jugar con ella. Ustedes son los que tienen que decidir cómo convertir la imagen. Cómo dejarla de la mejor manera. ¿Cierto? Yo acá la voy a ajustar al tamaño de mi imagen. Y miren, la he ajustado al tamaño de mi imagen. Pero dénse cuenta, tenemos otras partes que no nos sirven en nuestra imagen. Entonces, entro acá a mi herramienta de... ¿Qué es esto? Herramienta de forma. De las poquitas cosas que yo uso en Corel es forma acá. Borro esta partecita. ¿Cierto? Ya enderezco eso. Borro esta partecita. Perfecto. Acá, esto es una curva que no me sirve. Entonces, alinea. Se convirtió en línea. Entonces, voy a empezar a arrastrar esto hasta el borde de mi imagen. Arrastro esto hasta el borde de mi imagen. Miren acá. Y de esta manera. Suprimir para la imagen que yo no quiera. Vengo hasta acá. Hasta mi borde. Y miren. Ya he dejado más o menos todo bien. Clic derecho. Alinea. Perfecto. Esto lo arrastro hasta donde va. Conservando mi imagen. Esto lo voy a colocar. Estoy conservando las dimensiones. Los tamaños de mi hoja. Me refiero de mi impresión. Todo está limitado por mi impresión. Acá lo acomodo. Acá esta parte, no sé. La voy a alargar un poquitico más. Y estas curvas feas las voy a convertir a línea. Y acá, esta partecita, puedo borrar este pequeño punto, este nodo, alinea. Y ya. Perfecto. Hemos emparejado nuestra capa número 2. Ya tenemos nuestra capa número 2. Así que, suprimir. Perfecto. Perdón, la capa número 3. Tenemos la capa 4, la capa 3, y ahora la capa que sigue es la capa de fondo. Y en este punto, si les digo, encontrar esta imagen ya va a ser mucho más difícil. Puede que la encontremos, pero es que igual también a ustedes les quiero mostrar el método manual. En este punto, voy a ignorar completamente lo que esté encima de lo que yo quiero vectorizar. ¿Por qué? Porque esta imagen se va a colocar acá cuando la cortemos y la imprimamos. ¿Cierto? Así que yo en este punto, ahora sí, voy a hacerlo de manera manual. Y esto lo voy a hacer en cámara rápida porque es más aburridor de lo que ustedes se imaginan. No puedo vectorizarlo. ¿Por qué? Porque está en baja resolución. Porque tenemos símbolos por acá, formitas, figuras, luces, y no vamos a poder vectorizar. Entonces, amplío mi imagen. Agarro herramienta manualzada. Le doy clic. Doble clic. ¿Para qué? Para que el clic que doy final inicie con el nodo. Acá, doble clic. Acá, doble clic. Miren lo que estoy haciendo con las curvas. Las estoy dejando planas. Porque ahorita voy a colocarle curva a cada una. Así que, doble clic. Doble clic. Y acelero el video hasta que haya hecho todas las líneas planas. Acá. Recuerden siempre unir nodo a la siguiente parte. Voy a acelerar el video justamente hasta que ya haya completado toda mi imagen. Y listo. En este punto, se supone que yo ya he colocado mi imagen. Esto todo tiene que ser una sola imagen. ¿Por qué? Porque si no es una sola imagen, no vamos a tener un pequeño power clip. Miren, me quedó separada. ¿Cierto? Así que en este punto, ¿qué hago yo? Selecciono todas las líneas que yo he creado. Y acá, clic derecho, combinar. De esta manera, ya tendremos un power clip totalmente unido. Y ya puede llegar a funcionar. Pero, momento. Vuelvo a colocar mi imagen. Y recordemos que yo, como hice esto de afán, aún esas partecitas que tienen curva, tengo que empezar a curvearlas una por una. Así que lo que hago es seleccionar acá, donde dice herramienta forma. Selecciono lo que acabamos de crear. Miren acá. Esperen que acá no me agarra. Todo lo que acabamos de crear de esta manera, lo selecciono. Y aquí voy a decirle clic derecho, convertir a curva. Todo lo que he seleccionado se me ha convertido a curva. Y ahora ya podré moverla una por una. Esto, si ustedes, digamos, no tuvieron todo el detalle al momento de crear. Vuelvo y digo, como no soy experto, esta es la forma que yo conozco. Y aquí, otra vez, en cámara rápida, voy a empezar a acomodar toda mi imagen. Más o menos para que quede con la forma de mis pequeños muñequitos semi. Y no me quede como tan recto y cuadrado. Obviamente, si son cosas muy pequeñitas, no pierdan tanto tiempo. Solamente voy a corregir las curvas que son bastante grandes, las que son bastante pronunciadas. Porque al momento de cortar, esto no va a ser tan evidente. Si ya es una imagen más grande, como la de Samus, tendremos que tener mucho más cuidado. Así que acá, otra vez, ya entendiendo lo que les acabo de mencionar, voy a usar cámara rápida para cuadrar toda mi imagen. Y listo. En este punto, ya hemos creado todo el contorno. Pero me faltan las partes internas. Y si yo agarrara mi imagen, le digo, objeto, power clip, y lo colocara dentro del marco que hemos creado, miren, me quedarían todos estos espacios, que obviamente harían que se perdiera profundidad. Necesitamos que la segunda capa no tenga nada de la primera. Y la primera únicamente es rojo. Así que, control Z, y voy ahora a hacer la parte interna. ¿Cómo lo hacemos? Igualito que lo hicimos hace un momento. Selecciono por acá mi herramienta de mano alzada. Clic, doble 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 clic y doble clic. Vengo acá, herramienta forma, selecciono todo, clic derecho, convertir a curva, y empiezo a marcar las curvas que sean bastante pronunciadas. Esto lo voy a repetir con toda mi imagen, con las partes que sean internas. Y voy a omitir cosas demasiado pequeñitas o muy delgaditicas, como por ejemplo ese circulito. ¿Cierto? Este, grande, sí se puede hacer. Y esto vuelvo y lo hago en cámara rápida. Voy a hacerlo con todas las partes internas de mis pequeños EMI. Así que, comencemos. Y listo. Después de casi mil años acá vectorizando esto, vamos a quitar la imagen solamente para que vean lo que he hecho. Y acá se ven ya las partecitas internas. Y volvemos a ver que todo está separado. Así que seleccionamos todo lo que hicimos, nuestras curvas, seleccionamos todo. Y le decimos clic derecho, combinar o control L. De esta manera, ahora sí, podremos meter nuestra imagen como power clip. Selecciono mi imagen, objeto, power clip, colocar dentro de marco. Y miren esto. Ya tengo mi segunda capa. No importa que acá se esté viendo Samus. No importa que acá se esté viendo el logo. ¿Por qué? Porque igual vamos a colocar este aquí encima y después el logo por aquí encima cuando vayamos a ensamblarla. Así que no tenemos que tener ningún problema con eso. Perfecto. Ahora, algo que podríamos hacer sería tratar de empujar o clonar el fondo. Vuelvo y digo, no soy experto en este tema. Se los aclaro y lo voy a decir todo el tiempo. En esta ocasión, voy a agarrar esta imagen, voy a copiarla y pegarla, ¿cierto? Por si la daño. Y voy a decirle acá, mapa de bits. Y por acá creo que tenemos editar mapa de bits si tenemos instalado el Corel Photo Paint, ¿cierto? Esto también es aplicable con cualquier otro editor de imágenes como Photoshop, pero yo ni siquiera sé usar Photoshop, soy muy pendejo para eso. Por acá, voy a buscar una imagen que se llama efecto, podemos acá, ¿dónde estaba lo de clonar? Y voy a agarrar, por ejemplo, mi partecita de arriba y la voy a clonar abajo. ¿Para qué? Para que al momento de que vayamos a colocar la capita encima de la que está abajo, no sé, se fusiona mejor con el fondo y no se alcance a notar nuestra partecita. Y cuando hacemos esta herramienta de clonado, incluso podríamos llegar a colocar un poco más de distancia entre las partes. Cuando no tenemos eliminado, como quien dice, la parte superior o lo que se alcanza a ver debajo de una imagen de otra, pues obviamente va a ser muy difícil colocar sin que se note la parte de arriba, ¿cierto? Esto ya es decisión de ustedes. Ustedes pueden clonarlo mucho mejor. Se dan cuenta que yo no soy bueno para esto. Acá simplemente uso herramientas, opciones. Acá ustedes pueden difuminar todo como lo quieran hacer. Esto ya depende de ustedes. Les vuelvo y repito, yo acá no vengo a exigirles que hagan nada de lo que yo estoy haciendo, sino que tomen lo que yo estoy mostrándoles en el canal y lo usen como una guía para que ustedes puedan mejorar todo lo que yo hago. Es un orgullo para mí que ustedes me muestren cosas que han logrado ser mucho mejores de las que yo puedo hacer. Miren, de esta manera. Acá simplemente terminamos. Me pregunta que si quiero guardar. Claro que sí. Y ya mi imagen, miren acá, ya está posiblemente buena para usar como fondo, ¿cierto? Perfecto. Aquí ya tengo la siguiente parte. Hay dos cositas que podríamos agregar para darle un poquitico de profundidad. Este mismo logo de P12, de Peggy 12, y el logo de Nintendo Switch. También podríamos llegar acá y vectorizarlos. Esto si ustedes quieren, pero es que este logo está tan fácil de vectorizar como simplemente, por acá, epa, por acá simplemente hacer un cuadrito, cuadrito, y ya. Agarramos nuestra imagen, le decimos objeto, power clip, colocar dentro de marco y podría hacer esto. Podría repetir exactamente lo mismo con el loguito de P12. Todo este tipo de detalles pueden hacer que su shadow box se vea aún más imponente, se vea aún más diferente. Y ustedes acá pueden ampliar todo lo que yo he mostrado. Y miren, en este punto, esta es la imagen que quiero representar. Y esto son todas las partecitas que han quedado. Verificamos. Esto es lo que nosotros vamos a imprimir. Capa número 1, es la de fondo. Capa número 2, es donde tenemos nuestro loguito de Metroid Dread, que se van a ver acá nuestros robots, nuestros EMI. Capa número 3, va a ser nuestro Metroid. Y capa número 4, nuestro pequeño logo de Dread. Pero dense cuenta, y esto es muy importante, que igual con el tiempo lo van yendo aprendiendo. Por ejemplo, voy a colocar mis letras de Metroid pegadas sobre Samus. La D se alcanza a agarrar de la pierna. La A y la D también. Pero la R y la E van a quedar volando en el aire. Igual que la D va a quedar totalmente volando en el aire. Ustedes acá, yo puedo hacer lo siguiente. Agarrar este logo de Metroid. Control C, Control V. Tengo una copia, ¿cierto? Le digo acá, clic derecho, desagrupar todo. Y solamente quiero tener, como les dije a ustedes, acá. Quiero únicamente tener una copia adicional de lo que vendría siendo la D. Entonces borro el resto. Borro acá todo esto que no me pertenece. Y necesito también una copia de la E y la A. Perdón, la R y la E. Así que simplemente borro todo lo que tengo acá. Listo. Perfecto. De esta manera ya puedo yo simplemente cortar otra de las piecitas que necesito. Y esto ya ustedes tienen que ir acomodándolo según lo que ustedes quieran. Ahora voy a recordar, mi gente, que voy a imprimir en A4. Este es mi tamaño de impresión. Así que acá ya entra lo que vendría siendo, si jugaron Tetris alguna vez en la vida, ir acomodando todas las imágenes que voy a aprovechar. Ya que quiero que en un solo corte tengamos posibilidad de colocar lo que más podamos. Miren acá. La idea es que podamos cortar de la mejor manera. ¿Cierto? En mi caso, como les dije, estoy limitado al tamaño de mi hoja. Así que voy a tener mucho, 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 mucho cuidado a no salirme de los límites, que no me quede una cosa sobre otra. La idea es principalmente acomodar todo. Así que voy a acomodar en cámara rápida todas mis piecitas para que puedan ser impresas sin que afecten y que quede una encima de otra o algo. Así que esto lo acomodo en cámara rápida. Ahora, recordemos el tutorial que estoy mostrando en pantalla donde aprendimos a cortar el material. Y en este tutorial aprendimos a que cuando queremos cortar sobre material, tenemos que crear algún tipo de guía. ¿Cómo yo creo una guía simple? Voy a hacer un círculo totalmente simétrico. Mantengo el botón de control. Vengo acá, agarro otra vez mi herramienta de mano alzada, que es la única que sé usar, voy de cuadrante a cuadrante, de cuadrante a cuadrante, y de esta manera estoy totalmente seguro que tengo una X perfecta. Voy a borrar el círculo. No me interesa el círculo en este instante. ¿Cierto? Y esta pequeña X, como le quieran decir ustedes, voy a colocarla justamente en la diagonal, lo más lejano posible a la primera. Miren acá. Esto es para poder tener una buena diferencia al momento de querer calibrar nuestro material. Y voy a hacer exactamente lo mismo con las otras imágenes, buscando dónde colocarlas. Por ejemplo, el logo de Peggy 12 lo voy a tapar con el Peggy 12 que acabamos de hacer, ¿cierto? Así que puedo dejarlo acá abajo y no se va a notar. Solo lo usaré como guía de corte. Y acá también busco la parte más lejana posible. Y voy a colocarla por acá, en el extremo superior. Entre más lejos, mucho mejor. Hago exactamente lo mismo con la tercera imagen. Aunque solo sea un cuadrado, voy a aplicarlo. Acá. Mi pequeño mazo, como se llame. Y la otra parte no lo voy a colocar acá, porque va a quedar en mi impresión. Entonces lo coloco por acá, por ejemplo, en la cara de Samus. No, es más, en el hombro. Que recordemos que Samus va a tener acá su otra imagen puesta. De esta manera, creo que ya estamos listos. Pero, ¿qué pasa? Si yo exporto esta imagen, acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cuatro o cinco power clips. Va a ser que cuando vayamos a Lightburn, aparezcan todas las imágenes de fondo. Al principio les mostré el secreto, pero obviamente vamos a repetirlo. ¿Qué hago yo? Selecciono mi propia imagen, voy a decirle archivo, exportar. Y esta es la imagen que vamos a imprimir. Así que va a estar en formato PNG. O bueno, si quieren pueden colocarlo en JPG. Lo que ustedes quieran. Se va a llamar, por ejemplo, porque es mi primera, se va a llamar Dread 1. Esta es mi imagen. Ya está con fondo transparente, totalmente ajeno a lo que tengamos dentro de los power clips. Le digo OK. ¿Y qué hago yo? Selecciono otra vez todo y le digo acá Combinar o Control L. De esta manera se va a fusionar todo y conservaremos un único power clip. Selecciono mi único power clip, le digo Editar y borro la imagen. Y acá, en este power clip vacío, es donde voy a arrastrar el que acabamos de crear. Totalmente transparente. Miren, no tenemos ninguna imagen adicional. Lo coloco bien en su lugarcito. Esto lo hacemos con calma, que quede bien puesto, que se encaje bien, porque esta es la imagen que usaremos tanto para cortar como para imprimir. ¿Se perdieron? Lo repito, más fácil imposible. Hago lo mismo. Verifico que como mi limitación del día de hoy es la hojada 4, voy a verificar que mi segunda imagen quepa dentro de la hojada 4. Pero acá, por favor, cuidado, conserven las guías. Se me han quedado sin guías. Mis dos crucecitas. Acá, lo mismo. Archivo. Exportar. Primero en PNG. Se va a llamar Dread 2. Le decimos OK. Vuelvo a seleccionar todo y le digo Combinar o Control L. Editar para editar nuestro power clip. Elimino el actual power clip. Y aquí voy a importar mi Dread número 2. Miren esto. Dread número 2. Me encargo de encajar perfecto. No se confíen de manera automática, porque miren, si me queda mal, al momento de imprimir y cortar se va a ver inmundo. Emparejé todos mis bordes. Siento que ya estoy bien. Finalizar. Esta es nuestra segunda imagen. La tercera. Dirán ustedes, oh, es un simple cuadro. Mi gente, no se confíen de esto. ¿Por qué? Porque igual nosotros recortamos esta imagen empezando. Así que como es cuadrada, simplemente voy a hacer un cuadrito. Esta imagen, con mis dos guías, una en el hombro de Samus y la otra en el logo de Peggy 12, también la voy a exportar. Archivo. Exportar. Formato PNG. Se va a llamar Dread 3. Y dirán ustedes, no, esta no tengo que editarla. Esta la dejo así sola para el SVG. No. Recuerden que al principio del tutorial, nosotros apenas recortamos. Así que agarro mi imagen. En esta parte, digamos, es más fácil. Selecciono todo. No tenemos opción de combinar, porque no tenemos nada que se une. Borro mi imagen y aquí voy a importar el Dread número 3. ¿Ven? Objeto. PowerClip. Situar dentro de marco. Miren. Acá ya tenemos nuestras tres imágenes. Mi gente. Estas tres imágenes que tengo en mi carpeta de descargas son las imágenes que vamos a imprimir. En esta ocasión, vuelvo y lo repito, mi limitación es mi impresora, pero tenemos fondo, capa número 1, capa 2 y 3, o como la tengamos. Perfecto. Ahora sí, viene siendo hora de que exportemos, ya que corregimos lo del fondo. Selecciono mi primera imagen, archivo, exportar. Viene siendo SVG. SVG. Se va a llamar Dread Corte 1. Siempre que exportemos en SVG, vamos a dejar las opciones en 1 sobre 100, PNG, integrar imágenes. Eso cuando queremos tallar o algo. En mi caso, me gusta guardarlas para no tener inconveniente. Voy acá con la segunda imagen, archivo, exportar. Miren que acá estoy exportando únicamente lo seleccionado. No me interesa exportar todo lo demás. Y acá coloco Dread Corte 2. En SVG, exportar. Venimos acá y simplemente 1 sobre 100, PNG, integrar imágenes. Nos falta el último. Seleccionamos. Archivo, exportar, solo seleccionado. Vemos acá con Dread Corte 3. Exportar, como es SVG, 1 sobre 100, PNG, integrar imágenes. Y ya mi gente, dirán ustedes, no, qué aburrición, qué cosa tan... Mi gente, he creado decenas de shadowbox de esta manera, con paciencia, contra quien compiten. Simplemente, hacer las cosas con amor. Ahora sí, vamos a ir a nuestro Lightburn, que por acá por algún motivo se me cerró. Lo voy a abrir. Acá simplemente, archivo, importar. Voy a importar, ¿cuál? Mi Dread 1. Y miren, ya no tengo nada de lo que vendría siendo el borde de mi Power Clip. No me interesa la imagen. ¿Por qué? Porque el día de hoy solamente voy a encargarme de el corte. Y las guías son los que me van a permitir emparejar mi material. Voy a verificar que mis tres archivos exportados funcionen. Dread Corte 2. Miren esto. Qué bonito. Tengo apagada la opción de imagen. Miren esto. Archivo, importad, Dread Corte 3. Ahora sí, únicamente iríamos a imprimir nuestras hojas y de esta manera ya podríamos empezar a cortar. Y ustedes, esto pueden ampliarlo, hacerlo más pequeño, hacerlo más grande. No me cansaré de repetirlo. Mi limitación del día es esta. El tamaño de mi impresora, 210 x 297. Y listo. Ahora sí, simplemente voy a dejar en pantalla lo que voy a usar y voy a usar por acá mi querido Metroid Dread. Mi parte número 1. Y listo. Ahora sí, estamos de regreso y acá como se dan cuenta estas fueron impresas en impresora normal. Esto es papel fotográfico adhesivo. Tengo las manos súper llenas de tinta porque duré mucho tiempo tratando de recuperar la impresora y hace bastante estaba esperando poder grabar este video. Pero como les dije, aquí ya tenemos nuestras tres hojitas. ¿Cuál material vamos a usar? Recuerden que ya tengo un video que tengo en la parte súper derecha de la pantalla donde aprendimos a hacer un pequeño rompecabezas y usé este material. Este material que tiene como una capa delgada de cartulina y adentro tiene una especie de espuma. Recuerden que ustedes pueden usar todo tipo de material y queda abierto a que los prueben uno por uno. Lo que yo voy a hacer acá justamente es los corté. Miren, los corté con bisturía, mala manera, de forma ordinaria. Voy a cortar pedazos del tamaño de mis hojas y justamente las voy a colocar acá. Las voy a pegar en mi material porque es que la idea es aprovechar que el corte sea de una vez definitivo. Y ya les expliqué que para eso hicimos las pequeñas marquitas que colocamos en nuestra hoja. Cuidado acá que no se me vaya a mover esto justamente en este instante. Vamos a ponerlo que quede todo dentro. Perfecto. Por eso lo corté un poquitico más grande porque sabía que llegaba a fallar. Vamos a pegarlo muy bien, muy bien, muy bien y repito lo mismo con mis otras dos hojitas. Y listo. Ya tengo mis tres partecitas listas. Perfecto. Ahora sí, vamos a empezar con la primera que es la más difícil. Mi gente, empiecen con cosas pequeñas. Es posible que del primer intento no les salga la primera. Lo importante es que la misma imagen que imprimieron sea la misma imagen que se está usando como guía de corte. Lo que yo voy a hacer ahora es pegar completamente mi material a la mesa. ¿Por qué? Porque resulta que vamos nosotros a calibrar todo mediante los dos puntos de guía y si se nos llega a mover un poquitico ese milímetro totalmente todo se nos va a descuadrar. Así que en cámara rápida voy a colocarle cualquier tipo de cinta que la asegure a mi mesa. Perfecto. Ahora sí, con todo totalmente fijo, quietito, que no se pueda mover, que nuestra mesa no se mueva, que absolutamente nada se mueva, vamos ahora sí a nuestro computador. Ya estando a nuestro computador recordemos que acá tenemos nuestra querida imagen y si regresamos acá tengo oculto lo que vendría siendo la literal imagen de mi fondo. En este punto no me interesa ver la imagen y lo único que necesito usar es el corte, los vectores de corte. Pero en este punto mi gente vamos a tener que desagrupar porque vamos a separar nuestras guías de nuestro corte total. Pero, cuando desagrupemos no podemos mover absolutamente nada. Así que selecciono todo, clic derecho, desagrupar, clic derecho otra vez, desagrupar y vamos ahora sí a tener nuestras esquinitas, nuestros botones de guía, nuestras X de guía. Voy a seleccionarlas, ¿cierto? Voy a colocarles como T1, por ejemplo, que es una herramienta que no va a cortar y clic derecho, agrupar. De esta manera quedan agrupados los dos y se convierte en un solo elemento. Sin mover nada, mi gente, sin mover absolutamente nada del lugar, hago lo mismo con la segunda parte. Mi segunda guía, T1, clic derecho, agrupar. Ahora, ya vimos en el video que está apareciendo en pantalla o que les mencioné hace un momento, donde hicimos el rompecabezas, por favor, es obligatorio que lo vean. ¿Por qué? Porque en ese video nosotros aprendimos a usar los dos puntos guía con la función de Print and Cut, donde tenemos que llevar físicamente nuestro cabezal hasta los dos puntos y asignarlo. Pero como no quiero que este video se alargue, obviamente, vean ese video y yo lo voy a hacer acá en cámara rápida. Por si no recuerdan, lo que yo hago es acá ponerme en la opción de mover, tengo que tener activo la pestaña en Device Settings que me deje ver la punta de mi láser. Cuando yo entre acá a Move, le coloco acá Fire. En esta parte vamos a poder ver nuestro láser, de pronto acá no se alcanza a ver y voy a empezarme a desplazar. Cuidado con los límites. Voy a llevarlo hasta donde está mi primer punto guía. Cuando ya me encuentro más cerca, voy a empezar a moverlo con menos disposición. Acá, cada centímetro, cada centímetro, cada centímetro. Y la idea principal que les voy a compartir por acá con esta otra cámara, solamente para que recuerden, no voy a volver a explicar todo desde el principio, es que la punta de mi láser quede exactamente en la cruz. Acá no alcanza a tomarla por la cantidad de iluminación que hay. Pero la idea es que justamente mi láser quede en el punto donde sea la cruz. Acá voy a hacerlo en cámara rápida. Después de que ya lo tengo en el punto exacto, que acá tal vez la cámara no la alcance a mostrar, pero yo físicamente estoy viéndolo, voy a seleccionar mi primer punto. Voy a láser tools, print and cut, star wizard, y con mi primera parte seleccionada y mi cabezal en el primer punto, le digo first target position. Ok, perfecto. Vuelvo y desplazo mi cabezal de corte o como se le diga, a mi segunda guía, que en este caso lo tengo aquí abajo. Y repito, exactamente lo mismo. Listo. Acá lo tengo en mi segunda parte. Lástima que no alcanzo a mostrarles por acá porque obviamente la iluminación yo estoy viendo a través de este propio cristal. Acá estoy viendo más o menos el láser que se encuentre en el punto exacto. Ya eso lo vimos en el video, ¿cierto? Ahora, con el segundo punto seleccionado y el cabezal en ese punto, le decimos set second target position. Si tienen dudas, repítanlo. Hagan varias pruebas. La primera vez, de pronto no van a comprender el concepto, pero entre más lo repitan, más fácil va a ser. Y ahora, vamos a decirle alinear salidas escalando. ¿Por qué? Porque las impresoras no siempre son exactas. Y de esta manera vamos a alinear los vectores con la impresión. Alinear salidas escalando. Perfecto. En este punto ya estamos listos. Lo que tenemos que hacer ahora es volver a nuestra lista de materiales que estoy mostrando en pantalla que dirán ustedes ¿Dónde está eso? Tengo un video totalmente dedicado a las listas de materiales, a la distancia focal, a la altura de nuestro cabezal, a las opciones de corte y todo está totalmente detallado allá. Y recuerden que está obviamente optimizado y pensado en nuestra querida Z-Byte, pero el principio activo lo pueden aplicar con todo tipo de cortadora de diodo. Selecciono mi material y en mi caso yo voy a usar un multiplicador, voy a usar línea. En este caso voy a usar 5x40. Esta es mi configuración de corte y ahora nos agarramos de todos los santos mi gente. Y en este punto vamos a decirle iniciar y esperemos que haya quedado bien calibrado. Por acá no sé si se alcanza a ver. Por acá no sé si se alcanza a ver. Nuestra cortadora está prácticamente cortando donde son las marcas. ¡Oh! ¡Me encanta! Como les dije tienen que hacer varias pruebas, hacerlo con paciencia y entre más exacto sea el punto de guía que lo hayan centrado ustedes va a quedar muchísimo mejor. Aquí voy a acelerar hasta que llegue por ejemplo a tallar completamente nuestro Samus y ya les vuelvo a mostrar. Miren acá ya está empezando con Samus miren la línea de corte está exactamente ¡Uuuh! Exactamente por donde va nuestra línea ¡Oh! ¡Qué hermosura! Miren acá acá si me alcanza a enfocar vamos enfócate tenemos un margen súper delgaditico de fallo obviamente porque lo hice acá de afán pero ustedes con calma van a poder lograr un corte ultra preciso haciéndolo con muchísima paciencia y en cada intento va a mejorar si no quieren que se les vea este borde blanco otra alternativa es imprimir con fondo negro y es otra opción para que si de pronto se desfaza un poco del corte no se alcance a ver el fallo pero miren acá estamos prácticamente a ras de la línea ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Se imaginan esto aplicado a prácticamente todos los shadowbox que queramos hacer? ¡Oh! ¡Súper bien! Acá simplemente vamos a esperar hasta que termine y listo mi gente hemos terminado quiero que miren estuvimos prácticamente en el punto exacto tenemos un pequeño margen de error por acá en la parte de la patita izquierda aquí viene haciendo esto tenemos un pequeñito margen de error miren esto pero las letras quedaron prácticamente perfectas el arma de Samus el logo de Metroid el cuadrito de Nintendo Switch el cuadrito de Peggy 12 el corte es perfecto y como les dije una solución para que digamos no se les vea este fondo blanco aunque esto es milimétrico de lejos ni siquiera se va a notar pero una solución podría ser imprimir con fondo totalmente negro ahora sí vamos a quitar vamos a ver cómo quedó vamos a quitar nuestras cintas y a mí siempre yo sé a mí me parece chistoso pero mucha gente le gusta empezar por lo más fácil y empezar subiendo no yo siempre cuando estoy haciendo la shadowbox empiezo por el corte más difícil y después empiezo hacia el más simple y miren esto miren esto miren esto hermoso 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 y lo que es tener la distancia focal lo que es tener todo cuadrado hace que nada quede a la deriva que todo quede súper bien puesto miren acá nuestras letritas nuestras letritas nuestras letritas por acá oh perfecto perfecto tenemos todo nuestro querido proyecto ya prácticamente listo para armar no 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 qué hermosura rápido no perdemos más tiempo y continuamos con la segunda parte siguiendo exactamente las mismas instrucciones no sé este video cuánto ya va quedando porque duró mucho tiempo en el computador no sé cuánto falta continuo yo con mi segunda parte haciendo exactamente lo mismo pegando mis piezas calibrando mis dos puntos guía y haciendo el corte esto lo hago en cámara rápida ya que ustedes entendieron y listo volvemos a nuestro computador voy a seleccionar todo y le digo eliminar archivo importar importo mi dread corte 2 y hacemos lo mismo voy a ocultar la imagen ya que yo no voy a usar la imagen ocultamos la imagen y únicamente me interesan los vectores selecciono todo cierto lo acomodo por acá en un lugar más fácil de ver en mi visor valga la redundancia clic derecho desagrupar y lo mismo agarro mi primera guía sin moverla le doy tool 1 clic derecho agrupar voy con mi segunda guía sin moverla tool 1 clic derecho agrupar perfecto ahora voy a llevar mi láser justamente hasta donde va mi primera guía y desde que empiezo a manipular absolutamente todo esto como ya ya lo vieron lo hago en cámara rápida ya que ustedes deben sabérselo de memoria ya con mi primera guía seleccionada láser tools print and cut y acá le digo primera posición me voy ahora a mi segunda posición rápidamente y listo acá ya lo tengo totalmente calibrado selecciono mi segundo le digo láser tools print and cut y colocar como segunda posición perfecto ya que tengo las dos láser tools y le digo alinear targets escalado vale perfecto ya totalmente listos mis valores de corte como están recordemos siempre verificar todo miren acá se me cambiaron yo los tengo como 40 por 5 al 100% y comenzamos y comenzamos y listo hemos terminado otra vez miren acá no 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 este me quedó yo creo que más 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 firme creo que está totalmente pegado miren esto quedó espectacular me fascina miren las piecitas y acá tengo un pedacito de borde blanco que ni se alcanza a notar pero miren acá nuestras piecitas ¿se acuerdan que les dije que a veces todo el tiempo que perdemos colocando esas curvas pequeñitas que en estas partes al ser tan diminuto ni siquiera se iba a notar acá tenemos un ejemplo muy claro me gusta que todo esto ocurra para que vean cuando yo les digo es porque ya oh miren esto miren esto miren esto estos bordecitos no genial genial y como les dije si pasamos de lo más difícil a lo más fácil ¿con qué terminamos? vamos a terminar con no únicamente nuestro logo de fondo también tenemos dos puntos de guía vamos a pegarlo porque no quiero que se me mueva lo pegamos regresamos a nuestro computador seleccionamos todo eliminamos lo que tenemos acá en el tablero vamos a archivo importar vamos a importar Dread Corte 3 perfecto voy a ocultar la imagen ya que no la quiero usar y acá este es mucho más fácil acá no tenemos nada de complicación es un simple cuadro ¿cierto? desagrupar o sea clic derecho desagrupar y vamos a seleccionar únicamente nuestra primera guía Tool 1 clic derecho agrupar nuestra segunda guía Tool 1 clic derecho agrupar y ahora ¿qué procede mi gente? volvemos acá a mover le decimos acá la distancia voy a colocarlo por acá en 20 para moverme más rápido para moverme más lento perdón y con más cuidado voy a llevarlo primero hasta el hombro de Samus ya que me encuentro acá obviamente de manera visual voy a acomodarlo en el punto central exacto ya que me encuentro en ese primer punto selecciono el punto que estoy visitando le digo Laser Tools lo puedo hacer de manera manual o con el Wizard como ustedes quieran mi primer punto donde está seleccionado donde está mi cabezal le digo First Target perfecto vuelvo llevo mi cabezal hasta el segundo punto rápidamente perfecto lo tengo en el segundo punto selecciono mi segundo punto Second Target Position le digo Alinear Salidas Escalado perfecto verifico siempre mis valores línea mis valores para mí son de 5 por 40 al 100 de potencia y le digo Iniciar y ya terminamos no salió más bonito de lo que esperaba pensé que iba a sufrir más con todo el proceso pero no miren acá un cuadrito perfecto y acá empezamos a ensamblar como lo vimos miren acá le borramos un poco de fondo a las cabezas de nuestros Emmys ¿cierto? acá simplemente voy a colocar mi pieza de atrás voy a usar pegamento normal de colegio ustedes ya pueden usar lo que quieran pero miren cuidado que acá tengo todavía piecitas que necesito que no me queden por ahí que acá queden bien liberadas por acá tenemos otro espacio que todo se vea súper bien lo que yo hago es aplico el pegamento no en la base sino en la superficie que se va a pegar por acá en cámara rápida bueno en cámara rápida no de manera así rápida ordinaria fea voy a empezar a pegar todo esto ustedes usen cualquier otro tipo de pegamento la idea es que se den cuenta lo fácil que es lo pegamos lo alineamos no esto esto no le hace justicia esto no le hace justicia ¿qué sigue por acá? vamos justamente a colocar a Samus Aran lo ponemos por acá pegamento pegamento por todo lado no lo pongan tan al borde para que no se se derrabe por acá por los lados y acá tomamos como guía la patita miren esto miren esto miren esto que siguen nuestras palabras de metroid esto lo voy a colocar en cámara rápida nuestras palabras no están letras y miren mi gente hemos terminado nuestra primera shadow box de el canal se da en cuenta se pueden colocar muchas más capas pero en este momento no la cámara no le hace justicia esto en relieve en 3D y si le hacemos un marco no 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 se ve espectacular no definitivamente definitivamente voy a diseñarle un pequeño marco súper simple lo voy a cortar y vamos a ver cómo termina en cámara mientras esto se seca pero miren esta cosa miren esta cosa para emprendimiento para vender para coleccionistas para lo que sea me encanta haberles compartido algo tan simple tengan cuidado que como lo estoy moviendo se me están moviendo las letras ustedes allá en casa pueden mejorarlo muchísimo más pero no esto esto es un regalo que no puede no tiene comparación con nada en el mundo se lo imaginan del tamaño así gigante del tamaño mucho más grande esto está limitado por mi hoja 4 pero bueno vamos a colocarle un pequeño marco y vamos a ver cómo termina todo esto y listo y listo un pequeño marco un pequeño marco acá espectacular espectacular yo creo que ya la gente ni me cree que yo me emociono con esto pero es que yo me emociono mucho haciendo esto y listo y listo mi gente hemos terminado no 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 en serio yo sé que ya no me creen este cuento tan tan rebuscado pero es que la cámara no le hace justicia no es lo mismo ver un cuadro en 3D con un solo ojo como vendría siendo el lente de la cámara a verlo con nuestros dos ojitos que nos generan aquello conocido como profundidad y ver este pequeño cuadro totalmente en relieve donde las letras se encuentran a una distancia estamos a otra distancia nuestro nuestro semis a otra distancia y nuestro fondo por allá metido se ve espectacular y el marco que le hicimos miren totalmente simple después les compartiré el proyecto completo para que ustedes puedan hacer marcos para todo tipo de cuadros con unos pequeños soportes que nos aguanten un poquitico más de peso y esto mi gente miren no pesa absolutamente nada así que si van a trabajar mediante envíos eso si protéjanlo muy bien porque los pueden aplastar pero no pesará absolutamente nada no 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 que bonito me encanta compartir esto con ustedes y no acá solamente les puedo decir que lo poquito que aprendimos hoy nos va a funcionar para muchas cosas pero como lo dije al comienzo mi deber mi compromiso y la deuda que tengo con el universo porque me ha dado mucho y la mínima manera que tengo de devolverla es compartir lo poquito que tengo es justamente explicarles todos los demás cuadros que vienen a ser mucho más avanzados así que en el siguiente video veremos por ahí otro tutorial que yo sé que les va a encantar y es nuestro logo de Metroid de Super Nintendo pero vamos a hacerlo a gran escala esto así pequeñito yo creo que no pero esto está hermoso no juda no juda compartiéndoles absolutamente todos los diagramas recuerden que todo lo que vimos el día de hoy van a poder descargarlos desde la descripción del video el proyecto en Corel los archivos en formato SVG los archivos en formato PNG para que ustedes mismos puedan modificarlos optimizarlos y cambiarlos vuelvo y les repito las bases están ahí úsenlas con moderación con mucha inteligencia mucho amor por los videojuegos y espero que realmente el más con que una persona en la vida pueda vender uno de estos cuadros y llevarse no sé una hamburguesa bien sabrosa a la boca sea a sí mismo o a su familia me voy a sentir demasiado orgulloso y voy a estar muy 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 agradecido con ustedes por favor compártanme sus proyectos en mi twitter en mi instagram en no sé en mi correo en absolutamente todo lado porque eso me llena de motivación para estos videos porque a veces siendo sinceros con ustedes siento que quiero quisiera compartir mucho más y quisiera que replicaran todo y a veces yo sé que se ve difícil al principio pero ya les mostré yo no ni siquiera sé usar Corel sé usar tres partes de Corel y miren lo poquito que se puede lograr como siempre con amor por los videojuegos ya saben si les gustó este video recuerden los enlaces en la descripción díganme que otro shadowbox quieren ver denle una ojeada a los enlaces de la descripción a su querida cortadora Zbyto que pronto vendremos con un pequeño unboxing de más potencia y nos vemos en un próximo video así que chao chao se ve muy bonito se ve muy bonito chao chao chau 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 chau